El futuro de Estados Unidos podría definirse hoy. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Congreso? ¿Qué es lo que pasa con las elecciones en el estado de Georgia? Este es una nueva información. ¿Qué pasa con el tercer estímulo? Donald Trump vuelve a hablar sobre el Muro de México. Aquí los detalles. Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. Enrobleche, licencia federal emitida por el IRS. Como siempre, les quiero informar lo que está sucediendo en nuestro país. Sobre los temas que más nos afectan a todos nosotros, dándoles información verificada y actual. Hoy martes 5 de enero se define el futuro del Senado. Incluso podríamos hablar de la gobernabilidad del candidato Biden. El panorama político de Estados Unidos está en una jornada clave para definir el grupo político que dominará el Senado durante los próximos años. En el estado de Georgia se están realizando las elecciones para determinar quiénes serán los nuevos senadores que ocupen los dos curules faltantes en el Senado. El día de ayer observamos Biden y Trump dando sus discursos, impulsando a los electores para que voten por sus partidos. Como sabemos, en noviembre pasado se realizaron los comicios para elegir legisladores. Se necesitaba más del 50% para que un candidato ganara, pero nadie obtuvo este porcentaje. Por ese motivo, los republicanos tienen al Estado en sus manos. Ahora los demócratas, que más puntaje tuvieron en el mes de noviembre, podrían volverse a enfrentar para obtener el cargo. Los candidatos que están batallando por esos lugares son David Perdue y Kelly Loeffer, por el Partido Republicano, mientras que por el Partido Demócrata se encuentra John Oswald y Rafael Warnock. ¿Cómo podemos darnos cuenta la diferencia entre David y John? También se ha vuelto esta diferencia de edad un tema conflictivo. A pesar de su corta edad, John trabajó cinco años como con el congresista demócrata Hank Johnson. A pesar de esto, muchas personas siguen escépticas, ya que comentan que el candidato demócrata por su juventud tendría poca experiencia para legislar. Entonces, ¿qué pasaría si los demócratas ganan la elección? En este momento, si este fuera el caso, la vicepresidenta del Senado, Kamala Harris, tendría el voto decisivo. Por este motivo, el presidente saliente Donald Trump y el actual presidente o el candidato Joe Biden han puesto toda su atención en el Estado. Tal es la importancia de esta elección que ambos decidieron viajar a Georgia el lunes pasado para impulsar por última vez su campaña. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede. Sin embargo, Biden dijo a sus votantes que sabía que fue una campaña agotadora, pero que solo les pedía un día más. Mientras que Donald Trump, por su lado, recalcó a los ciudadanos que esta sería la última oportunidad para salvar a Estados Unidos. Pero recordemos que el presidente saliente también está en medio del ojo del huracán por la llamada filtrada publicada por el medio de Washington Post, en donde se lo escucha presionando al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que encontrara miles de votos a su favor que le sirvan para anular los resultados electorales que le dieron la victoria a Joe Biden. Ahora, ahondaremos en lo que está ocurriendo con el tercer cheque de estímulo, que también depende de los resultados de Georgia. Joe Biden prometió al pueblo estadounidense que después que asuma la presidencia el 20 de enero dará un tercer cheque. Pero esto, ¿será posible después de su intento por subir los pagos a 2 mil dólares? La pandemia ha dejado un saldo de 7.8 millones de personas en la pobreza. Las estadísticas siguen mostrando que muchas personas enfrentarán serias dificultades financieras, aun si reciben sus miserables cheques por 600 dólares. Después que el Partido Demócrata aprobara en la Cámara de Representantes el aumento de los cheques de 600 a 2 mil dólares, Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana del Senado, impidió su votación, fundamentando que los pagos eran una forma de socialismo para los ricos. Por lo que Biden comentó que espera que haya más calma con el paso del tiempo. Ahora, si el día de hoy ganan los demócratas en Georgia, se podría avanzar con el tercer estímulo. Pero si el partido republicano se queda con la mayoría del Senado, se detendría el proceso de este estímulo, ya que en los últimos cuatro años los republicanos han bloqueado cualquier iniciativa demócrata. En este caso, el nuevo presidente debería negociar con McConnell nuevos acuerdos para ayudar lo que se necesita en esta crisis. Mientras tanto, el segundo cheque se comenzó a depositar desde la semana del 28 de diciembre, como ya lo habíamos mencionado en el video del tercer estímulo. Los primeros ciudadanos en recibir el pago fueron aquellos que cuentan con su información bancaria actualizada en el IRS, que presentaron su declaración de impuestos de 2019. Es decir, los que recibieron el primer pago por depósito directos. Los que hicieron la declaración del 18 ahora no cuentan. Si es que usted no ha hecho la declaración del 2019, deberá esperar a recibir el crédito de recuperación en los impuestos de 2020. Después siguen los beneficiarios del Seguro Social, de los cuales el IRS ya tiene información almacenada, luego los pagos emitidos a través del cheque impreso, mismos que se comenzarán a repartir una semana después de los depósitos. Dicho esto, el IRS continuará repartiendo pagos hasta el fin de la primera quincena del presente mes de enero. Y eso es que, de acuerdo a la legislación de esta nueva ayuda, el IRS tiene hasta el 15 de enero para emitir los pagos de 600 dólares. Por lo cual, todos podrían tener esta ayuda hasta la fecha prevista. Otro tema. El actual presidente, Donald Trump, volvió a mencionar este día lunes la promesa de construir una de sus propuestas más conflictivas durante su gobierno. La pared de México. Trump mencionó que México está pagando por el muro fronterizo, enfatizando que si él seguiría en el poder, les iba a cobrar una tarifa en los puntos de entrada. Además, aseguró que el país mexicano va a pagar por eso. Para terminar, el mandatario aseguró que más de 500 millas del muro han sido construidas y que los demócratas querrán derribarlo. Por otra parte, Joe Biden querrá entablar un diálogo entre partes iguales. Va a dejar a un lado el proyecto de ampliar el muro en la frontera con México y anulará las medidas que violan los derechos de los inmigrantes. En definitiva, Estados Unidos está con sus ojos puestos en Georgia, ya que su futuro se encuentra en manos de esta elección. ¿Será que los demócratas vuelven al poder después de que el Senado ha estado en manos del Partido Republicano desde el año 2014? Tendremos que estar pendientes de lo que suceda el día de hoy. Por favor, háganos un me gusta, dele like y suscríbase a este canal. Compártalo con sus amistades. No olvide mirar los videos de Aprendiendo a Preparar Sus Propios Impuestos para que usted ahorre. Que tenga un bendecido día. Muchas gracias. Gracias.